El tango a fuego lento tiene una historia un poco pintoresca y desvinculada de la parte musical en sí, puesto que está basada en una idea que parte de una frase que dice uno de los personajes de la ópera de Rossini, el barbero de Sevilla, que en un momento dado dice, refiriéndose a la calumnia, ese era el tema, refiriéndose a la calumnia dice, va corriendo, va corriendo por la oreja de la gente, va corriendo, va corriendo por la oreja de la calumnia, se va infiltrando. Sobre esta idea de palabras literarias, no musical, de la ópera, sino literaria, de la ópera de la perverso de Sevilla, fue donde yo tomé la idea de construir o de componer un tema musical que empezara de a poco y que se fuera, como quien dice, infiltrando, ¿no es cierto? Y así comienza el tango a fuego lento. ¡Gracias!